Vamos a hablar, amigos, de la siguiente noticia. Dicen que Macarena Olona coquetea con el ala fuerte del PP y le manda cariños a Isabel Díaz Aljuso. Dicen que Olona ahora enfila su artillería para tratar de ganar la simpatía del ala más radical del Partido Popular y publica el acercamiento con la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es una de las figuras de mayor peso dentro de los populares, porque su tono directo y sin rodeo contra la izquierda y contra las figuras del gobierno de Pedro Sánchez es por ello que la exdiputada de Bosco coquetea con un posible acercamiento con la mandataria regional. Todo parece indicar que entre los seguidores de Olona, el guiño que le hizo a Ayuso tras la marcha que hubo el domingo en Madrid ha sido bien recibida y su tuit donde utilizaba el hashtag YoConAyuso recibió muchos comentarios positivos, por lo que ahora la abogada podrá hacerse una idea de cuáles serían sus posibilidades si decidiese acercarse a Génova y tocar la puerta para un posible acercamiento con el partido que ahora dirige Alberto Núñez Fijó y que se prepara para llevar el gobierno a las próximas elecciones generales y que supuestamente la gane. Pero vamos con otra noticia de Olona. Atención, esta noticia que dice lo siguiente, las razones de Olona para ir a las generales, una encuesta y más búsquedas que a Bascal. Dice Macarena Olona ya tiene, por lo pronto, dos razones que la impulsan a formar un partido político con el que presentarse las próximas elecciones generales que se celebrarían presumiblemente a finales de 2023. La primera es una encuesta confeccionada por Electromanía en octubre en la que la es líder de Vox en Andalucía obtendría 11 escaños sin comprometer un gobierno de centro-derecha. La segunda, de la que ha presumido públicamente en Twitter, es que obtiene tres veces más búsquedas que Santiago Bascal en Google. Ahí tenemos estas dos noticias. Y yo lo voy a preguntar, primero voy a preguntar aquí a señor Vera. Señor Vera, lo primero de todo, ese tuit de Olona, que parece que se está acercando a los postulados de Isabel Díaz Ayuso, ¿podría haber en un futuro una entrada de Olona en el PP de Madrid? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es lo que ya en su momento don Roberto Centeno adelantó y lo que se adelantó aquí en Distrito Televisión es que hay encuestas que le darían 11 escaños a la señora Macarena Olona. Serían tres por Madrid, tres por Andalucía y el resto, repartidos por el resto de España. El Partido Popular sería 129, Vox 38 y ella con sus 11 sumarían 178 escaños. Si se diera esta circunstancia, este tripartido, lógicamente tendría que ser una victoria casi aplastante de la derecha por el sistema de reparto de don. Pero ¿usted ve viable todo esto? Primero un posible acercamiento del Partido Popular y luego la entrada por solitario de Macarena Olona. Lo veo complicadísimo. Lo veo complicadísimo porque en el Partido Popular hay que tener en cuenta que efectivamente con Ayuso sí que puede tener sintonía y Ayuso seguro que la ve muy bien a Macarena Olona. Pero claro, el PP no solamente es Ayuso, como bien sabemos. Entonces no veo que de ninguna manera el Partido Popular en la medida en que en este momento esté dirigido por Núñez Feijó pueda hacer ningún tipo de operación con relación a Macarena Olona. En cualquier caso, Macarena Olona, que es evidente que es una mujer que tiene un gran tirón y que es una mujer muy preparada técnicamente y también con una pegada desde el punto de vista de la oratoria que yo creo que es reconocida, Macarena Olona sí que puede hacer cosas. Ahora, a mí me parece que es lógico también pensar que tiene que pasar un cierto tiempo. Con un cierto tiempo ya veríamos por dónde efectivamente se puede encaminar su futuro político que a mí me parece que lo va a tener y que además es bueno que lo tenga porque creo que la democracia española no debería prescindir de una personalidad como la de esta mujer que evidentemente, como usted ha dicho, pues tiene más pegada que muchísimos de los dirigentes de Vox incluido el propio Abascal. Pero yo creo que esas operaciones, la operación sobre todo esa del PP que se menciona, pues no la veo muy factible en este momento. Claro, habrá que ver cómo van las cosas, habrá que ver cómo está de bien situada Ayuso dentro del Partido Popular porque en el futuro nadie sabe qué es lo que puede ocurrir. ¿Que Olona y Ayuso pueden sintonizar? Seguro que pueden sintonizar y que de hecho sintonizan porque sus discursos son bastante coincidentes en muchas cosas. Ahora, hay una serie de circunstancias en ese momento que yo creo que no hacen posible esa operación. Y por último y rápido, hay que tener mucho cuidado con todo el tema de la dispersión de opciones también del voto porque claro, en la medida en que el voto se disperse mucho en unas elecciones generales, imagínese que esta operación que decía el otro día don Roberto Centeno y que me pareció muy inteligente el planteamiento, es decir, que el señor Sánchez puede hacer una cosa que es llegar a un acuerdo sino con todo el espectro de la izquierda, sí con una parte de ese espectro. Un frente popular. Frankenstein. Y entonces, claro, resultaría que en esas circunstancias Sánchez iría con una coalición a las elecciones, es decir, con unidad, y la derecha iría todavía más disgregada, con lo cual estaríamos en las mismas. Y entonces sí que hemos hecho un pan con unas tortas. Pues por tomar ese fleco del pan con tortas es lo que yo creo que hizo tanto el Partido Popular cuando partió tortas con Ayuso y Pablo Casado que estuvieron a punto de mandar a pique el barco del Partido Popular como la disputa que recientemente han escenografiado a Bascal y la propia Olona. No creo que eso sea bueno para la derecha española y no lo creo porque, como bien dice el señor Vera, disgrega el voto y al final fracciona la oposición que es más necesaria que nunca en estos tiempos que esté unida. Por tanto, yo no sé de quién fue, no voy a decir la culpa, porque si al final es una voz discordante lo que se quiere tener, yo creo que caben voces discordantes y deberían de caber siempre en un partido político porque eso sería que tiene democracia interna ese partido político. Pero por las razones que sea rompieron y ahora, bueno, Olona ha ido diciendo que no va a formar un partido político pero yo creo que todo el mundo tenemos claro que a la larga, si no en las municipales que están aquí a la vuelta de la esquina, en las próximas generales es probable que ella sí forme un partido político y lo que yo no tengo tan claro es que pueda a eso beneficiar al bloque de derechas. Y por último, en cuanto a acercarse a Ayuso, bueno, ella, ya lo hemos dicho, ya lo ha dicho el señor Vera también, es una mujer preparada, inteligente, avispada, añado yo, y lógicamente pues se arrima a un caballo ganador que hoy por hoy en Madrid y no solo en Madrid, en España, también tiene mucho tirón Isabel Díaz Ayuso. Don Roberto, este es su tema preferido, la señora Olona. Cuéntenos usted sus últimas indagaciones, ¿qué va a hacer la señora Olona? ¿Se ha puesto ya en contacto con usted? ¿Se sabe algo? ¿Se han ido ustedes a cenar? Cuéntenos algo, cuéntenos algo porque la gente está muy interesada. No la conozco y no he hablado con ella. Pero sí he hecho un hecho, he pedido a que la empresa de Moscopi y Servicios, que al saber que este era uno de los temas que íbamos a tratar hoy, que hiciera unos determinados números que son los que pueden encuadrar un poco y que no ha hecho nadie y que por lo tanto los presento aquí como exclusiva mundial, incluso galáctica. Bien, lo primero que le he preguntado, bueno, me parece efectivamente obvio que entre Ayuso y Olona hay una sintonía. ¿Que el periódico este que nos ha leído usted denomine a Ayuso el ala más radical del Partido Popular? Bueno, puede que sí, pero verdaderamente los que puedan pensar eso es porque son unos cobardes y unos traidores a sus votantes. Pero bien, vamos a ver. Primera pregunta, que aquí hay que cuantificar las cosas. No podemos limitarnos solo, bueno, si no hay más remedio, es lo que hay que hacer, pero si puedes tener números es muchísimo mejor. Lo primero, yo no tengo ni idea de lo que va a hacer Ayuso. Lo que le está diciendo, obviamente... Olona, dirá. No, 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 perdón. Primero Ayuso. Ayuso. Ayuso, sí. Es decir, va a admitir... Vamos a ver. Ayuso tiene la potestad porque es la presidenta del PP de Madrid y la presidenta de la Comunidad de Madrid de admitir a Olona en sus listas. Punto pelota. Eso no cabe duda. Las chusmas de Génova se pondrían como panteras e irían a Feijóa a pedirle su cabeza y lo que haga Ayuso no tengo ni idea. Pero le voy a dar unos datos a la señora Ayuso que supongo que ya lo puede tener. Pero como nosotros teníamos ya unas cifras previas me ha sido mucho más sencillo o mejor dicho le ha sido mucho más sencillo a Demoscopia y Servicios hacer este cálculo. La pregunta es si la señora Ayuso admite a Olona en las listas de la Comunidad de Madrid ¿qué puede ganar? Bueno, pues señoras y señores lo que ganaría con las cifras de las últimas encuestas que se hicieron hace muy poco hace como unos 10 días ganaría tres escaños tres escaños Isabel tres escaños tiene 66 en la última encuesta porque te bajó un poco con el tema este de los médicos que fue de auténtica vergüenza pero bien eso ya lo expliqué en otra ocasión tres escaños eso ¿qué pasaría? que tendrías la mayoría absoluta tan sencillo como eso así que tú verás lo que haces eso estudiátelo tú si quieres yo te mando las cifras nuestras si quieres pero te daría la mayoría absoluta tres escaños y bajaría dos la señora Monasterio que se lo tiene bien merecido bajaría de 13 a 11 eso es lo que le pasaría en números a la Comunidad de Madrid ¿qué le pasaría al Partido Popular? al Partido Popular a ver Feijóo a ver si te enteras que este es un cálculo que tienes que hacer no por los gritos que te dé la chusma de Genován no sino lo que tienes que hacer en matemáticas bueno entre seis y siete escaños te daría tienes ahora mismo me parece que la última eran 130 al 131 o sea que te añadiría seis o siete escaños por lo tanto una olona unida al PP está sumando en la Comunidad de Madrid le daría la mayoría absoluta a Ayuso y le daría un buen tirón para arriba a el Partido Popular si la quisieran acoger que no sé si lo van a un segundito don Roberto no sé si señor José Antonio de Novera quiere hacer una pregunta o matizar algo no, no, no me parece que está muy bien visto efectivamente vamos a ver Olona entra en las filas aunque fuera simplemente como independiente dentro de las listas del PP en la Comunidad de Madrid y claro que esto tendría un tirón y evidentemente yo creo que le arrebataría escaños y votos a Vox de una forma muy directa y muy clara y evidentemente Ayuso con esa operación podía estar en disposición de si no tener la mayor absoluta estar ahí al filo por tanto sí, sí me parece que eso claro que puede ser y que sería positivo en el caso de la Comunidad de Madrid probablemente también en el otro caso porque al final lo que estás haciendo es arrebatándole votos a alguien que te está que es contrincante tuyo dentro del espectro del centro derecha ahora en fin no lo sé no lo sé no sé si don Roberto bueno ha hecho alguna indagación más a efectos no no esto mira no lo ha hecho yo la ha hecho de los copias y servicios yo se la he pedido Tito porque yo esos cálculos no los sé hacer y sabes por qué no los sé hacer porque no son tan sencillos tienes que sobre todo en el caso nacional tienes que dominar la ley y yo no la domino para nada y por lo tanto eso solamente lo puede hacer un profesional pero bueno eso está ahí estas cifras de momento van a misa de Hemoscopio y Servicios les recuerdo que son los más serios haciendo encuestas y la señora Isabel Díaz Ayuso a la que se le haré llegar estas cifras por otros medios y que hagan lo que quieran o lo que puedan porque probablemente probablemente Ayuso sí querría y va a encontrarse absolutamente a la chusma de traidores de Génova en frente y nada más una última cosa para terminar muy rápido Roberto tan rápido miren referente al tema del Frente Popular con las últimas encuestas y luego lo volveré a repetir cuando salgan más encuestas que saldrán a primeros a primeros del mes que viene van a ser miren miren sacarían 41,5% el Frente Popular uniendo los votos de PSOE Unidas Podemos y RC 31% el PP y 16% Vox entonces la verdad es que arrasan con 41,5% y la ley este canalla traidor hijo de Satanás y que tendríamos que procesar en un proceso de tipo Nuremberg ganaría de nuevo las elecciones con 41,5% ¡Gracias!